La fecha sería el próximo sábado 24 de febrero, es un festival que se festeja medio como un combo, en conmemoración o con motivo del cumpleaños número 77 de Flandria, se va a organizar un festival en el cual van a venir a tocar ciertas bandas invitadas, que son 6 en total, dos personas que vienen a hacer stand up, entre corte de banda y banda, se subieron al escenario, también show de candombe, va a haber artesanos, en el salón que está acá al lado va a haber todos juegos para los chicos, para que se entretengan, ya que estamos medio en época de carnaval, y que hinchen un poco con la espuma y todo eso. Las bandas son 6, Comando Ramón, Hiperson, de Querusa Tango Club, Paracaidistas, me están faltando 2, Mulla Huayna, una banda de folclore, y la última que cierra, Cumbia, que se llama La Chancha del Tío. Son casi todos de acá, son todos del pueblo, Querusa de Luján, y Paracaidistas es de Fatiga, que ya está medio arraigado acá, así que más o menos de acá. En la entrada va a valer 30 pesos para mayores de 12 años, los menores 2 en gratis, que es básicamente con el motivo de colaborar, porque todo este festival que se va a hacer, lo que se venda, el tanto comida como bebida, para iluminar la cancha de las inferiores, que posiblemente no alcance para iluminarlo todo, para cubrir el total de los gastos, pero es un comienzo para ya empezar a juntar plata e ir poniéndola ahí. También la idea es que cuando se cobra la entrada, te den un número, que ese número después va a servir para sorteos, sorteos de distintos tipos de cosas. Por ahí una cosa que se precisaría es que distintos negocios o comercios acerquen distintas cosas para sortearse, a lo que sea. Nosotros también, o sea, si es que le vamos a pedir, que también se copen. Y después cualquier empresa, lo que puedan hacer, está siempre bienvenido. Y la gente también, cualquiera que tenga ganas de colaborar, o que tenga ganas de hacer algo, se puede acercar, preguntarnos, chicos, qué hace falta, precisan una mano con esto, con lo otro. Gente hace falta siempre en el club, para lo que sea. Es la idea, vamos a tratar de, con el partido justamente arrancan las 19 horas y el evento está convocado a las 6. Con esto de que nos pusieron el horario del partido al mismo horario del festival, seguramente vamos a poner una pantalla gigante para mirar el partido afuera, justo enfrente de la sede, no adentro, como para estar tranquilo y relajado. La calle va a estar completamente cortada, o sea, se va a cortar desde la esquina del registro civil hasta lo de Gallito, más o menos. Y el escenario, la idea es que el escenario va a estar mirando para las palmeras. Y bueno, va a ser todo en la calle, salvo lo que te digo acá, lo de los juegos para los chicos en el Salón Grande.